hola hola creen si no son un nuevo vídeo en el día de hoy les traigo información importantísima ya que tenemos en el día de hoy en realidad salió un nuevo juego ayer es un juego de guerra parecido a battlefield y pues que es gratis esa es la gran noticia de que va a salir para playstation 4 y también para playstation 5 y lo bueno es que este juego no requiere playstation plus como están viendo se llama en listez vale ya había habido hace tiempo una beta en la que ustedes podían probarlo y pues hoy ya pues lo pueden disfrutar completamente gratis y como recuerdan les he dicho que no necesitan playstation plus enliste es un shooter mmo en primera persona basada en escuadrones que cubren las batallas clave de la segunda guerra mundial vale es como un battlefield 1 pero en la segunda guerra mundial este juego recrea cuidadosamente las armas los vehículos militares y la atmósfera de esa época así que también vamos a poder disfrutar de las grandes batallas que ocurrieron en el periodo de la segunda guerra mundial como la invasión de normandía que llegará próximamente pero al principio vamos a tener la batalla de moscú enfrentamientos entre tropas alemanas y soviéticas juego pues he visto un poco de gameplay en internet y se parece de la verdad bastante a battlefield no llega a tanta capacidad de jugadores lo máximo son 50 jugadores en el campo es decir 25 contra 25 lo cual no está tan mal la verdad hay mucha variedad de armas para elegir vehículos terrestres aéreos también y cada uno de ellos se basa en un modelo real utilizado en la específica campaña histórica de la segunda guerra mundial además el alto ataporte que tiene cada jugador en la victoria del equipo a pesar de la masividad de las batallas el resultado se define significativamente por el desempeño de cada jugador aquí no es el que más mata es el mejor sino el que más apoya al equipo a ganar pues la batalla y pues nos dice que vamos a poder disfrutar de batallas épicas que parecen tan masivas como las históricas como la invasión de normandía y los jugadores asumen los roles de un escuadrón de infantería o un comandante de la tripulación de un tanque o un piloto de avión así que chicos esto se parece mucho a battlefield pero para los pobres así que no pierde nada por probarlo considera comentarle una noticia aparte es que ya bueno conocemos ya los juegos que se van a unir al catálogo del playstation now en este mes de octubre 2021 y por si alguien no se ha enterado va a estar The Last of Us parte 2 The Last of Us parte 2 también se une a Fallout 76 y el juego de esperados vale tanto en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC y bueno hay que decir que The Last of Us 2 no va a quedarse para siempre en lo malo y va a estar por tiempo limitado ahora vamos a ver la fecha exactamente que pone aquí la noticia pero antes vamos a decirles pues los otros juegos que también van a unirse que son los menos destacados que serían en esa colección Final Fantasy 8 remaster y Jet and Other Zombie Defense en HD vale pero el plato fuerte sería pues el The Last of Us o Us y el Fallout 36 que son los más destacables vamos a ver que la fecha que podemos jugar el The Last of Us es hasta el 3 de enero de 2022 y estamos a octubre más o menos será unos tres meses que nos darán y cuando será el día en el que desaparezca del servicio completamente y parece que el Fallout 76 se va a unir pues para siempre porque éste no tiene fecha de caudicidad al igual que los otros juegos simplemente parece que este es el único que va a tener fecha límite de tiempo entonces pues ya saben chicos lo más importante es que en Listed ya salió un buen juego la verdad tipo Battlefield ya sabemos los catálogos los juegos que son en el catálogo del PlayStation Now y de momento pues no hay prueba de un euro o un dólar así que ya estaremos viendo si sale alguna oferta para decirles algún bug conseguir algún juego gratis y dentro de nada también sale la demo o sea perdón la beta del Battlefield 2042 que ese sí es una bomba de juego y la fecha más o menos salió el 7 de octubre así que bueno voy a subir otro vídeo hablando de qué hora y qué día exactamente vamos a poder jugar pero ya vamos que entre dos días más o menos ya está disponible para todas las plataformas sin playstation plus y gratis así que chicos estas son las noticias del día de hoy compártelo dejó otro lado y dejando los comentarios puede ser nuevo y deja la campanita activada para los nuevos nuevos juegos sin nada más que decir nos vemos en los próximos vídeos adiós